4 ejercicios, 2 minutos, 4 ejercicios y descansaremos bien. Acordaos que son 3 bloques de 4 ejercicios. No quiero ver mensajes ahora. Cuando queráis. El primer ejercicio de ellos, con el temporizador lo canto yo. 3, 2 y... Empezamos con mi esquitina. 10, 5, 4, 3, 2 y... Bien. Ahora me hago una flexión y me pongo de pie. Un segundito de recopilación. Una flexión y me pondré de pie. 3, 2 y... Vale. Un segundo. 1, 2, 3, 2. Están unos segundos. Y una más. y vaya y eso unido de recuperación vale, ahora nos vamos al suelo, vamos a hacer los escaladores ¿vale? 3, 2, y al suelo 5 5, 4, 3 2, y 10 vale, nos quedan 10, las sentadillas sentadillas normales, ¿vale? 5 segundos de regulación 3, 2, y vale, bien, fuera bien, vale, primer bloque de 4 ejercicios terminado, 2 minutos de regulación y vamos por los próximos 4 ejercicios los 4 ejercicios ahora van a ser estancadas con salto planchas dinámicas rebotes de rodillas colocados ya una toallita cerca, ¿vale? vamos a hacer rebotes de flexiones, rebotes quien se le cargue mucho el pecho lo tenga cargado del dinero de ayer no hace falta que bajéis mucho, ¿vale? y después serán los abdominales para trabajarlos un pelín más que ayer sentados tirando las piernas, ¿vale? bien colocamos ya colocamos ya la toallita cerca vale bueno un minutito más ¿cómo vais? bien, más o menos más o menos bien bien, 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 bien vale 40 segundos vale, 20 segundos y arrancamos acordaos primero zancadas con salto vamos a hacer planchas dinámicas rebotes de flexiones y los abdominales estirando piernas, ¿vale? 10 segunditos 3 2 y vale ya 10 segundos 10 segundos 10 segundos y vale, bien vale 10 segunditos de regulación y vamos a poner las planchas, ¿vale? las vamos a colocar de manera lateral, ¿vale? 3 2 y vale 5 4 3 2 y bien colócate la rodilla acuérdate usa la toalla, ¿eh? 2 5 4 3 y lanzo, ¿vale? 2 y y 5 4 3 2 y bien bien vale, yo ahora me voy a sentar esto lo hicimos ayer, ¿eh? por la tarde bien, yo también, ¿eh? yo también 3 3 2 y vale bien y bien 2 minutos de recuperación qué tal vais bien bueno dos bloques hechos oye veo mucho escribir mucho escribir y poco a creer demasiada gente hablando al mismo tiempo que estábamos haciendo ejercicio vale ahora y los ejercicios de la hora van a ser mano mano codo codo 10 segundos en posición de flexión y este sabéis que me gusta mucho arreglo puse piernas sentado sentado vale las sentadillas con salto sentadillas con salto y los grados que ayer hicimos unos cuantos vale este bloque es un poquito más de la dominar bien nos queda otro minutito un minutito más de recuperación vale a ver qué decís por ahí bien vale bien bien vale y acordaos que durante el entrenamiento no hace falta escribir prefiero que entrenéis vale prefiero que entrenéis si no se finalizará en vuestros vendidos semanales vale bien rola muy bien así me gusta navarrete no te pierdes ni una en tudela tú tampoco mariló muy bien muy bien vale 20 segunditos ya arrancamos vale nos colocamos ya en posición de plancha y haremos mano a mano codo codo vale 5 3 2 y vale cambia de mano y vale bien siguiente ejercicio 3 3 2 y 4 5 4 3 2 y bien 5 5 4 5 y bien siguiente ejercicio siguiente ejercicio sentadilla con salto bien y dale y dale como ya veis las piernas de ayer madre mía que calor venga 5 5 4 3 2 y bien vale y el último los lados meto un poco arriba 3 2 y y y y y y y y vale de recuperación. Vamos a volver a empezar otra vez, ¿vale? Empezamos a entrenar de nuevo. Dos minutitos y vamos a repetir otra vez los tres bloques de cuatro ejercicios, ¿vale? Bien. Ahora sí decidme cómo vais. Por ahí, más o menos bien. Más o menos bien. Bien. Vale. Momento de dar un poquito de agua. Oye, esto no estaba preparado, pero ¿qué os parece si en lugar de dos minutos lo dejamos en noventa segundos solo? Así puteamos un poquito a ese pez. ¿Eh? Quedó un poquito apurado todavía. Dejadme que por lo menos le gane una de las veces, ¿no? Ok. Venga, vale. Sí, sí. Bien. Dale. Bien, bien, bien. Vale. Todos están de acuerdo. Noventa segundos. En la primera ronda con mil miradle. Vale, pues 30 segundos. 30 segundos. Ya han dicho, voy un poco justo. Y le he dicho, pues, hoy es el que... Amparo dice que vale. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos, Amparo, ten. Bien. 15 segunditos. Ya arrancamos. Acordaos. Skipping, flexiones, escalador y sentadillas del tirón. ¿Vale? 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso y después recuperaremos dos minutos. Vamos allá. Tres, dos y... Cinco, cuatro, tres, dos y... Vale, bien. Diez segunditos de recuperación. Vamos a por las flexiones. Acordaos. Es una flexión, me pongo de pie. Una flexión, me pongo de pie. ¿Vale? Tres, dos y... ¿Vale? Y la última. Bien. Siguiente ejercicio. Escalador. Vamos al escalador. Posición de flexión de escalador, ¿vale? Tres, dos y... Cinco, tres, dos y... Guau. Se va cansando esta, ¿eh? Sentadillas. ¿Vale? Tres, dos y... ¿Vale? Tres, dos y... Y... Bien. Uf, vale. Bueno, ahora el pique lo voy a dar yo. Solo un minuto de recuperación. Ya está bien. Solo un minuto de recuperación. Bien. Se ha picado. 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 Vale, está por ahí, ¿eh? Pero, siguiente bloque. Tancadas con salto. Acordaos. Eh... Vamos a hacer las planchas dinámicas. Hacia adelante, hacia atrás, tirando el aire hacia delante. De rodillas, haremos la obrebote de flexión, ¿vale? Cuando más rápido, más intenso, ¿vale? Y después nos sentaremos para hacer estiramientos de piernas, ¿vale? Vale. Vale. Diez segunditos y arrancamos. Preparados. Tres, dos, uno y... ¡Vale! Tres, dos, uno y... ¡Vale! Vale. Siguiente. Vamos a hacer las planchas dinámicas, ¿vale? Vámonos. Tres, dos, uno y... ¡Vale! Tres, dos, dos y... ¡Vale! Diez segunditos. es un hilo vamos a sentarnos 3, 2, y la última bien, vale, me siento la última ejercicio antes del descanso 5 segundos 3, 2, y 5, 4, 3, 2, y bien esto empieza a picar ya hecha, vale un minutito de recuperación y que se me lo digo, bien ¿cómo vais? ¿cómo vais? ¿todo bien o qué? ¿que os pasa? escribe, escribe, escribe ahora, venga Antonio tiene razón, va a fuego, va a fuego que lo sepas, vale mano, mano, codo, codo primer ejercicio pulse de pierna sentado segundo ejercicio, sentadillas, voladoras sentado y salto 20 segundos, hilos clavos 20 segundos bien de regulación entre cada ejercicio nos preparamos dejar de escribir y a entrenar 3 2 y vámonos vámonos oye, no cambias hasta que te dan solítico ¿eh? ese es el que controla el tiempo saco el rato de la misma mano cambio de mano 5 3 2 y vale, bien ¿qué es el ritmo de la regulación? ese 3 es así de largo ¿eh? nos sentamos y vamos a hacer el cruce de piernas vamos allá 3 2 y 5 segundos 4 3 2 bien ¿cómo tengo la droga de ayer, chavos? vale ¿qué nos toca ahora? sentaría contando sentaría contando bien fantástico ahora recuperadio 3 2 y 3 2 vale, bien los llenos los clavos los clavos es una sensación increíble vamos a ver venga último ejercicio 3 2 y vamos y Vamos a hacer dos minutos de recuperación, porque por Instagram soy muy malibres, en calpique y en cambiarme, vamos a recuperar dos minutos completos y vamos a hacerlo todo del tirón, yo no sé si aguantaré, no sé si aguantaré, vamos a hacerlo todo, todo del tirón, empiezo a enumerar, skipping, flexión, escaladores, sentadillas, zancadas con salto, planchas, rebotes, se los va a olvidar igual que a mi, mirad más que lo tiramos apuntado, no os preocupéis, bueno hacemos eso del tirón o no, lo hacemos del tirón, vale aprovechamos y bebemos agua, madre mía que so, 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 madre yo, oye contarnos, contarnos que os parece, os gusta, no os gusta, vale necesitamos saber pasar para poder cambiar, bueno, no quiero sentirlo a maquiestras, pero os quedan 30 segundos, yo no sé si voy a aguantar, no lo sé, me estoy empezando a marear un poco, bien, es importante que sepamos bien el orden, lo sencillo ya lo veis, entonces lo que vamos a hacer ahora es, lo nombramos, nos preparamos y ejecutamos, 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso, hasta el final, vale, no va a haber, ahora piedad, no va a haber descanso entre bloques, ni ejercicios, más de 10 segundos, vale, si no podéis, eh, aguantar el ritmo, que yo no sé si podré, bajamos la intensidad, lo hacemos más lento, vale, bien, estamos en tiempo, dejamos de escribir, nos colocamos, vale, hace un belín, vale, vamos a empezar con el skipping, preparados, 3, 2, y... 10 segundos, vale, acordamos que después de descanso, viene la flexión, 10 segundos, 3, 2, y... bien... Venga, dos más... Una más... Una más... Bien... Vale, vamos al escalador ahora, manos en posición de presión, 20 segundos de escaladores... Tres... Dos... Vámonos... Vámonos... Cinco... Tres... Dos... Y... Uh... Uh... Bien... Bien... Tres... Dos... Dos... Y... Uh... Bien... 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 Vamos a empezar con la gana... Además... ¿Vale? Con la gana... Más suave... ¿Cómo tengo las piernas, Dios mío? Bien Vale, ahora Después de este Vamos a las tangadas Ahora, como descansamos Vamos a las tangadas con salto ¿Vale? ¿Qué pasa? Sí, me pasa Tres, dos Y Bien Cinco segundos Y bien Vale Vamos a las planchas dinámicas Tres Dos Y Vamos Cinco segundos Bien Bien Uh Uh Rebote 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 Nos colocamos las rodillas Tres Dos Dos Vámonos 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 Cinco segundos Vámonos Y Una Uh 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 Vale Vamos a pegar Dos patadillas Adominar estirando bien Adominar estirando bien Vale Tres Dos Dos Cinco Tres Dos Y Uh Bien Vamos a armar los codos Estamos dándonos todos eh Bien Mano, mano, codo, codo Preparados eh Vamos allá Tres Dos Últimos cuatro ejercicios Uno Mábalos La vez Una Cinco La última Uh Muy bien Bien El puse El puse Me viene más grande Bien Vámonos Vámonos Vamos allá Tres Dos Y Tres Tres Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uh Vámonos Vámonos Que rápido Vámonos Vale Vámonos Ahora Sentadilla con el salto Vamos allá Llega la vida Últimos dos ejercicios Vamos a ver Tres Dos Y Y Tres Dos Uno Bien Nos quedamos Y ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A nos moriendas ahora Vamos a ver Tres Dos Uno Vamos allá Tres Tres Nueve Ocho Siete Seis 3, 5, 4, 3, 2, 1, mal matado, cliquitado, que barbaridad, el capo está cao, ambulancia muy bien, vamos a ponerle las cámaras y me quedo con un deslife, venga, pum pum pum, que barbaridad, el entrenamiento y me quedo con un deslife, venga, vamos a ponerle las cámaras y me quedo con un deslife,